En el lenguaje En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran despiertan ilusión Y es la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y argentada de inota idealidad Que impresionada por todos tus encantos Se conmovió mi lira y en mí la inspiración Por ese cuerpo, por lado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha nacarada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa Plungina seductora, cual flor primaveral Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Por ese cuerpo, por lado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha nacarada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa Plungina seductora, cual flor primaveral Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Tu encanto juvenil